Vamos a cambiar el rumbo de la información. De verdad, quiero pedirle especial atención a la siguiente entrevista. Me visita un amigo, un amigo de esta casa televisiva y amigo en lo personal, el doctor Fernando Aguirre, propietario del Centro Dermatológico Integral. Un centro al cual frecuento. Para mí el doctor Aguirre es uno de los mejores profesionales en su rubro, medicina, dermatología y estética. Y además cuenta con los centros más completos que tenemos en Cochabamba. Y hoy vamos a hablar de eso y de algunas ventajas que usted tiene por visitar el Centro Dermatológico Integral. Doctor, Fernando, bienvenido. Gracias. Que leí de estar contigo. A ver, comenten un poquito primero sobre lo que es el Centro Dermatológico Integral, por favor. El Centro Dermatológico Integral es un lugar donde te ofrecemos toda la tecnología de última generación para el cuidado de tu piel. ¿Hace cuánto tiempo el Centro Dermatológico Integral existe en Cochabamba? El Centro Dermatológico Integral ya está 20 años en nuestro medio. ¡Wow! Es mucho tiempo. Yo por ahí escuché que había sido pionero, por ejemplo, en algunos tratamientos como el plasma rico en plaquetas, por mencionar alguno de ellos nada más. Sí, hace 20 años que hacemos plasma rico en plaquetas y hace pocos años... ¿Cómo no lo supe hace 20 años? Y hace poco tiempo que está incursionando aquí en nuestro medio, varios profesionales ya lo hacen, pero fuimos los primeros en hacer este tipo de técnicas. Igual los láseres, diferentes tipos de láser, fuimos los primeros en traer los equipos acá acá en Cochabamba. Y también la tecnología que ahora está entrando con fuerza, que es el endoláser, que ahora todo el mundo está haciendo, pero nosotros hemos sido los primeros en tener esta tecnología hace seis años. El endoláser es lo que viene a ser una cirugía no invasiva, por ejemplo, de lipo, algo así. Sí, el endoláser es una fibra óptica que penetra por debajo de la piel y hace un tensado facial, mejorando todo el macizo facial, también se puede hacer lipos, también se puede extraer polímeros. ¿Los brazos también lo puedo hacer? Se pueden hacer brazos, piernas, pero también nos sirve para la hiperhidrosis axilar, digamos, cuando las personas transpiran mucho y utilizan desodorantes, utilizan un montón de cosas y no mejora esa transpiración. Nosotros con el endoláser hacemos una destrucción de las glándulas sudoríparas a ese nivel y la persona se libra de ese problema. Ahora, lo que hay que aquí poner en contexto y hay que ser claros, no es solamente tener el equipo, porque hay muchas tal vez empresas que tienen los equipos, que los traen, los utilizan, es capacitarse, saber cómo utilizarlos para lógicamente dar un excelente servicio y que la persona que vaya salga feliz y no lo hagan un desastre. Hay que ir con profesionales certificados. Y en torno a eso, sé, Fernando, por la amistad que tenemos, tocando ciclas constantemente. Sí, cada año estamos viajando. Por ejemplo, para el endoláser hice un curso en Italia con la línea Ofotón, que es una de las primeras líneas que hizo este tipo de procedimientos y posteriormente en Bogotá, en Colombia, con otros profesionales también, porque no solo es tener el equipo, hay que saber usarlo y hacerlo de forma correcta. Exactamente, ¿no? Porque a veces dan estragos utilizando los equipos las personas que no se han capacitado como deberían. Seis meses en Italia, imagínense, para capacitarse en un solo equipo, de la decena de equipos que tiene el Centro Dermatológico Integral. Ahora sé que dictas cursos también acá y preparas a otros profesionales. Sí, estamos dictando cursos en diferentes temas relacionados a la dermatología. El último curso que dicté fue sobre manipulación de medicamentos para el uso adecuado en pacientes con problemas dermatológicos. Y lo bueno de tener un centro de referencia a nivel nacional, como es el Centro Dermatológico Integral, es que aparte que el doctor Fernando Aguirre puede dictar algunos cursos, capacitaciones a profesionales en el área de la salud y brindar una especialización en ciertos temas, es que puede invitar también a otros profesionales de otros departamentos muy capacitados a que puedan brindar también cursos. Y eso es lo que está sucediendo justamente ahora con el Centro Dermatológico Integral. Ha invitado al doctor Jorge Suárez Baca de Santa Cruz. No sé si lo tengo en línea, estamos vía Zoom en una entrevista justamente con el doctor. Doctor, si puede encender su cámara, me piden en control central para poderlo ver y poder conversar con usted. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. El doctor Jorge Suárez Baca está llegando a Cochabamba, es un médico cirujano, especialista también en dermatología y estética y va a dictar un curso para todos los profesionales del área de la salud. Doctor, buenos días, bienvenido. Qué alegre saludarlo. Buenos días, muchas gracias por la audiencia. Sí, sí, estamos yendo a pasar un, a dar una capacitación a todos los profesionales médicos, médicos con todos los que son en la área de estética sobre la armonización facial. Eso le iba a preguntar, ¿en qué va a consistir este curso? ¿Cuáles son las especialidades o los temas que va a tocar? Es específicamente en los temas de armonización facial que se refiere a toda la parte de ácido hialurónico y toxina botulínica, también se refiere a todos los estimuladores faciales que se realizan. Este curso, ¿qué va a consistir? ¿Cómo se va a dividir? Si le puede explicar a la población, por favor, un poquito para que tenga en cuenta el temario que va a tocar. Claro, el temario, bueno, como es para dirigir o para, profesionales médicos, específicamente los temas van a entrar en conocimiento en las aplicaciones de diferentes áreas como serrinomodelación, relleno de labios, mentón, perfilado mandibular, relleno de ojeras. También entra la parte de las arrugas que son en la frente, entrecejo, en las patitas de gallo. También entra temas como la hiperhidrosis también, como mencionó el doctor, problemas también estéticos y también algunos problemas funcionales que temenemos, por ejemplo, las personas que sufren de migraña, también hay aplicación con votos. Para el estrés y migraña también se utiliza. Realmente un curso bastante completo el que vamos a abrir a dar. Tengo entendido que este curso se lo ha dictado ya en otros departamentos, por ejemplo, en Santa Cruz y vamos a hacer una réplica del mismo en Cochabamba. Sí, sí. Yo en Santa Cruz doy cursos ya van siete años y todo siempre es referido a la armonización facial, lo que es ácido, votos, hilo y estimuladores. Es importante lo que acaba de decir, la experiencia que tiene en el área, en el rubro. Es un médico además reconocido en Santa Cruz y en Bolivia y además reconocido también por los cursos y capacitaciones que da otros profesionales de la salud. Eso es muy importante. El valor del curso en realidad que la gente va a poder tener acá. Este curso está enfocado solamente a personal del área de la salud, doctor. Me imagino médicos, médico general o especialista, dermatólogos, etcétera. Y odontólogos, me dice, ¿verdad? Sí, sí. También entra en la parte de orofacial, que son los odontólogos. Bueno, muy bien, doctor. Muchísimas gracias. De verdad. Quisiera que usted, por favor, haga la invitación, que me dé parte de sus redes para que la gente que quiere saber más sobre usted pueda también entrar, averiguar y saber la calidad de profesional que es, con la cual va a venir a tomar este curso acá. ¿Me puede dar sus redes? Claro, con gusto. Me pueden encontrar en Instagram con pota ese, John Bajo, sentirme bien. Ahí puede ver todo un recorrido de trabajos reales. Yo me enfoco mucho en la publicidad real, antes y después. Eso es realmente lo que queríamos escuchar. Muchísimas gracias, doctor. La invitación está hecha. Llaman a los teléfonos, están en pantalla para que puedan contactarse. Hemos conversado con el doctor Jorge Suárez de Vaca, especialista médico en Santero. Es muy reconocido en la parte dermatológica y estética. Están viniendo a dictar un curso a Cochabamba en los días 29, 30 y 31. Imagínate, tendrías que viajar a veces al exterior o mínimo irte a otra ciudad por tres o cuatro días. Gracias al Centro Hematológico Integral es posible que tú te puedas capacitar aquí en Cochabamba. ¿Y dónde? En el Centro Hematológico Integral que tiene las condiciones necesarias para poder albergar a todos estos profesionales. Felicidades, doctor, por todas estas iniciativas. Gracias por la invitación, Roberto. Siempre es bueno ver a un gran amigo. No, ya lo saben. Llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla para recabar mayor información. Los cupos son limitados. Dicen que solamente pueden participar 10 personas, o sea que profesionales en salud empiecen a marcar. Gracias.